Critican a Ángel Aguilar por tatuarse la espalda. La cantante del regional mexicano vuelve a estar bajo los reflectores por cuestiones relacionadas con críticas y señalamientos negativos. Este tipo de comentarios son constantes, sea por sus declaraciones sobre su pertenencia a Argentina o relacionado por el hecho de dejar fuera a México de su gira y solo dar conciertos en Estados Unidos. En cambio, esta ocasión fue por la foto que se filtró donde aparece tatuándose la espalda. Digo, no sabíamos que era un delito, pero al parecer a sus fans como que no les agradó mucho. A pesar de que la más joven de la dinastía Aguilar no compartió ninguna fotografía del momento ni del dibujo que se hizo en la espalda en sus cuentos oficiales en redes sociales, le bastó que se filtrara la imagen a las diferentes plataformas para recibir críticas relacionadas con la decisión que tomó. Y por la nula moralidad dijeron que mostró su padre en cuanto a los tatuajes. Y es que presuntamente fue Pepe Aguilar quien tomó actitudes prohibitivas hacia el intérprete de La Llorona en el pasado, precisamente en el asunto que rodeó la relación de la joven con el productor Guzilao, quien es 15 años mayor que ella, donde se presume que el cantante de Por Mujeres Como Tú le ordenó terminar con su romance. Este fue un tema recordado esta ocasión porque para el hijo de Antonio Aguilar los tatuajes al parecer no son un problema. O sea, los novios sí, los tatuajes no. Vaya. Parte de los comentarios que recibió la joven promesa del género regional mexicano fueron con referencia a su polémica frase 100% orgullosa y 25% argentina, pues algunos internautas aseguraron que lo que se tatuó en la espalda fue el futbolista argentino Lionel Messi, sosteniendo la Copa del Mundo tras resultar victorioso en la competencia internacional del fútbol en Qatar 2022. Otros aseguraron que les molestó la decisión de Ángela porque supuestamente su familia se jacta de ser unos santos, pero consideran que en realidad deben de ser unos diablos. Además, tacharon de orgullosos y creídos porque dijeron se sienten superiores a los demás, especialmente al público mexicano a quien ni siquiera consideró en su más reciente gira. Seguramente le tatuaron la frase No llores por mi Argentina. El tatuaje será de Messi levantando la copa acompañada de la frase Aguante Argentina. Seguramente es la bandera argentina. Esos fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación. Otros comentarios se centraron en hacer referencia a las ideas que circulan respecto a lo estricto que es su papá. Entre ellos dijeron que era toda una farsa y lo tacharon de doble moral porque en realidad no cuida a su hija, sino que es una fachada que da el líder de la dinastía Aguilar. Y es que cabe de resaltar que no es la primera vez que Ángela Aguilar se hace un tatuaje. Anteriormente la intérprete de Dime Como Quieres compartió un video en redes sociales donde mostró un pequeño corazón en el antebrazo de Aguilar.